A instantes de que empiece este partido, Luis Enrique Santander esperando que dé y declarar este partido. Así que Luis Enrique Santander dice que arranque ya. Aficionados que viven, venganos de todo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta al Cruz Azul en el Clásico Nacional. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Cruz Azul. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido. Y así que crack, si tú no te lo quieres perder y además lo quieres ver totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y también que te quedes hasta el final de este video. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Yo diría que es el partido de la jornada. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a las Águilas de la América. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene. Por cierto, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul. Los dirigidos por el Tuca Ferretti, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de León. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 0 a 0 en un partido bastante parejo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América. Las Águilas, los dirigidos por el Tan Ortiz, como recordaremos, vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada, ya que recibieron al equipo de Monterrey, el líder del certamen. Y bueno, terminaron por vencerlos, terminaron por ganarles. El partido entre el equipo del Cruz Azul y el América no podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver totalmente en vivo por la señal del Canal 5 de Televisa y dará inicio a las 9 de la noche. Y como ya se los mencioné, se jugará este sabadito en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.